Crecientes problemas ponen a prueba el control del poder por parte de los demócratas. Hola amigos bienvenidos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos. Vamos con los detalles de esta información. Se está haciendo un análisis, una evaluación de la situación que se presenta en estos momentos sobre el control del poder en los Estados Unidos, pues el partido demócrata está visiblemente debilitado por varias razones y es que tal como lo han venido señalando varios medios de comunicación internacionales, Estados Unidos, está enfrentando en estos momentos una serie de problemas que llevan a una crisis interna y global que para algunos analistas pudiera llegar a ser intratable y amigos algo muy importante es que Biden no puede tener control sobre algunas de estas crisis porque hay lo que los medios han llamado como una serie de crujidos políticos causados y exacerbados tanto por las propias decisiones de Bailén como por una sensación cada vez más profunda de que la Casa Blanca se encuentra presionada por diferentes situaciones. Tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica y además la falta de acuerdo incluso dentro del mismo partido demócrata para poder aprobar la ley de presupuesto la cual tiene en estos momentos a la administración de Biden contra las cuerdas. A estos aspectos que ya les mencionamos se suman el tema del aumento de los precios de la gasolina y la inflación que por cierto, de acuerdo con los republicanos, pudiera incrementarse en los próximos meses. También pone el incremento del gasto fiscal, asimismo amigos, cadenas de suministros han advertido que para diciembre pudieran haber ciertos niveles de escasez que hasta ahora no se conocen en los Estados Unidos. Los analistas amigos señalan que Biden tiene algo a favor y es que ha estado durante casi 50 años en Washington, lo que lo pudiera llevar a ser un poco más optimista con respecto a estos ciclos de auge y caída que han enfrentado casi todos los presidentes. Sin embargo amigos, el tema ahora es un poco distinto, porque digamos que esto se ha vuelto extremo por la influencia de las redes sociales y también por la polarización nacional, que en estos momentos influenciadas por el tema económico y por la crisis sanitaria pudiera llegar a ser muchísimo mayor. De tal manera amigos, que los demócratas ya están temiendo que las elecciones de mitad de periodo del próximo año del 2022 pudieran convertirse en una derrota frente al partido republicano y en este momento el expresidente, el titán, está merodeando frente a toda esta situación y por supuesto recordando todas las ventajas de su administración. Así que amigos, esta caída de puntos tan dramático en la popularidad por parte del partido demócrata y de Joe Biden pudiera jugar a favor del expresidente. ¿Ustedes qué opinan? Por favor dejen sus comentarios sobre lo que está aconteciendo en los Estados Unidos en estos momentos y sobre el futuro político que se avizora para los próximos meses. Hasta una próxima oportunidad.